¡Eso es un f***ing white male! ¡Eso es un f***ing white male! La perspectiva de género, tal y como está concebida ahora, sí que pretende limitar nuestra capacidad de trabajar y limitar nuestra objetividad. En el momento en que ya te están dando por supuesto y presuponiendo que el hombre siempre es el agresor, la mujer siempre es la víctima, ya están haciendo que tú partas de esa única y exclusiva hipótesis, cuando la realidad es que en nuestro trabajo consiste en hacer un informe técnico y eso implica hacer un contraste de hipótesis, tienes que partir de la base que los hechos pueden haber ocurrido o pueden no haber ocurrido. Pero en violencia de género y en cualquier otro ámbito en el que trabajes, dentro de la labor pericial, no solo en violencia de género, partir de la base de que tiene que haber una o varias hipótesis y tú lo que tienes que hacer es contrastar una hipótesis es parte del trabajo científico y aquí ya nos lo están cuestionando, quiero decir, aquí nos lo están quitando, ya no solo la cuestión de la presunción de inocencia, que es una cuestión jurídica, sino también la limitación que hace a la hora de que tú puedas trabajar teniendo en cuenta no solo la perspectiva de género, sino el resto de perspectivas. Si la pregunta es si nos están intentando adoctrinar de alguna manera o no, bueno, pues sí que es cierto que los cursos que nos ofrecen parten de la premisa de que son cursos del pacto de Estado contra la violencia de género, nos dan profesionales, yo he dado algunos cursos incluso y entonces, bueno, pues todo depende del profesional que tengas delante, lo que te quiera decir o no. Una de las preguntas que era la siguiente es si has tenido que atender a cursos y congresos sobre violencia de género y si, en tu opinión, se atañen a criterios puramente científicos, por lo que me estás diciendo, puede que sea... ¿Variable en función de quién te toque? En función del profesional. Como te he dicho antes, sí que es cierto que hay algunos que, a lo mejor, por la temática, por el título o por lo que sea, se ha intentado boicotearse. Los que hablan de SAP o, bueno, pues diversas temáticas que, bueno, pues ahora parecen contrarias o atacadas, muy atacadas por este planteamiento ideológico. Pero en el ámbito en el que yo me muevo y a los congresos a los que yo asisto son congresos organizados por sociedades científicas, pues la perspectiva que se impera, desde luego, es la científica. ¿Cómo los profesionales hacemos nuestro trabajo? Pues yo creo que la mayor parte, bien, quiero decir que la mayor parte hacemos un trabajo técnico, ¿vale? Y no tenemos en cuenta ni una perspectiva ni la contraria. Quiero decir, nosotros no trabajamos desde perspectiva, trabajamos desde un punto de vista técnico y punto. Y ya. Y desde lo que nos dicen los estudios científicos y nuestra propia experiencia en el ámbito. Que luego haya otras personas que puntualmente, eso no te lo puedo discutir, pero en general, yo creo que la gente trabaja bastante bien. Esa respuesta que me has dado me recuerda mucho a cuando le pregunté a Lady Crocs, que, bueno, no sé si la conocerás en Twitter y demás, pero es una jueza, y también le pregunté sobre la cuestión y le pregunté sobre los cursos que querían hacer para jueces de perspectiva de género, porque había leído como tratados de jueces y jueces por la democracia, que para mí, en mi opinión, decían barbaridades y demás. Y me decía algo parecido a lo que me dices tú, me dicen, mira, al final los profesionales y los buenos profesionales, independientemente de lo que le diga el activista de turno o de lo que salga por la tele o de lo que diga la ministra de Igualdad, a la hora de hacer su trabajo se atañen a los criterios y al marco en el que ellos dominan y no dejan que de repente venga alguien y diga, no, a partir de ahora todo lo que entiendas es violencia contra la mujer, por eso y tal. Aunque sí que puedo entender que muchas veces pueda generar ciertas interferencias con cómo hacéis vuestro trabajo. Antes me has dicho algo relacionado, bueno, no relacionado, pero me gustaría relacionarlo con la siguiente pregunta, que me has hablado del SAP, que a lo mejor ha habido más activismo, ha habido protestas contra eso. ¿Tú qué opinas sobre la alienación parental? No sé si a lo mejor el error es llamarle síndrome o qué opinas al respecto. Pues que lo puedes llamar como te dé la gana, si a mí me da igual cómo tú lo llames y cómo lo llame yo, o sea, quiero decir que si nos perdemos en la nomenclatura nos olvidamos del fenómeno, quiero decir, estamos haciendo de esto una causa y es ridículo, quiero decir, todos los profesionales que trabajamos en el ámbito judicial hemos superado esto del SAP, de Gartner y esto está superadísimo, quiero decir, nosotros somos conscientes de que dentro de las relaciones familiares y dentro de la situación de conflicto producida por un divorcio, a veces se producen interferencias parentales por parte de uno, de otro o de ambos y a veces se producen por parte de los abuelos y a veces por parte de los tíos o de las parejas de uno o del otro. Hay que desligar primero esta cuestión del género o del sexo, o sea, hay que desligarla porque hay padres manipuladores y madres manipuladoras. Parece que se quiere dar a entender, bueno, pues como que cuando hablamos del SAP, lo que estamos haciendo es prolongar el acoso y el asedio y el maltrato institucional hacia la mujer porque le quitan las custodias, no, señor, esto no es así, esto es exagerar mucho en la realidad. Cuando se ha retirado una custodia materna y se ha dado a un padre, porque es por casos muy graves de interferencia, pues denuncias de, a lo mejor, de maltrato o de abuso que se han demostrado posteriormente que no eran reales, que eran inducidas por parte de este, es decir, son casos muy puntuales, muy concretos, no es lo que vemos todos los días, graves, insisto, interferencia parental constante, constante. A veces de manera inconsciente también, quiero decir que a veces hablar con otra persona delante del niño y el niño tiene conocimiento de, genera que el niño esté en medio del conflicto, eso es muy habitual, por eso están en un juzgado. Si hiciera las cosas bien, el niño no estuviera en medio de todo el conflicto, no estaría juzgado interviniendo, los papás se habrían puesto de acuerdo, se llevarían estupendamente, entenderían que el niño es el centro de todo y que ellos no son importantes y no estaría juzgado. Pero lo que vemos en los juzgados es que hay mucha interferencia, que le podemos llamar como le dé la gana, que queda igual, vamos a prohibir el uso del SAP, da igual, o sea, lo que no pueden prohibirnos a los profesionales que estamos dentro es estudiar el fenómeno de la interferencia parental y además hacerlo desde un punto de vista tan reduccionista como ellos pretenden, es decir, no, es que esto es otro arma en contra de la mujer, que no, no siempre que hay un rechazo por parte de un menor a relacionarse con el otro, hay una interferencia, a veces hay causas reales, a veces hay violencia y el menor tiene justificado ese rechazo, porque somos tan reduccionistas con todo, hay que evaluar cada caso como único. En lo que respecta a la protección de la infancia, actual sistema de la misma forma ante los potenciales casos de madres maltratadoras como de padres maltratadores? Pues no, un poco por lo que te acabo de decir, el tema de la custodia compartida, el tema de la mediación, no se pone de la misma manera. Por ejemplo, lo que se pretende hacer en el futuro, el tema de las visitas paternofiliales, en el momento en que automáticamente exista una denuncia de violencia y hay una orden de alejamiento, automáticamente se pueden restringir las visitas del padre con los hijos. Esto, por ejemplo, cuando estamos diciendo que la mayor parte de las ocasiones y de los casos que nosotros tenemos, en un número bastante importante de casos, la violencia es bidireccional porque no se trata de la misma manera. Quiero decir, oye, no te digo que al niño se vaya a institucionalizar y se le vaya a llevar a un centro porque tanto padre como madre son maltratadores. Quiero decir, maltratadores, se han maltratado entre ellos y el niño, como es testigo directo de esa situación, es víctima. ¿Por qué se entiende que solo es víctima del hombre y no es víctima de la mujer? Es decir, el niño está en medio de esa situación. Claro que es una víctima, pero de ambos. ¿Por qué automáticamente damos una custodia a la madre y limitamos la relación con los padres? Es que en muchas ocasiones esto es todavía mucho más contraproducente para la protección del niño que otra cosa. Como todas las realidades las metemos en el mismo saco, las metemos en el saco de la violencia de género, se pretende legislar a golpe de mata y matando moscas a cañonazos, como he dicho antes, sobre casos que realmente no necesitan una restricción del régimen de visitas, aunque haya una orden de alejamiento. No hay un trato en ese sentido igual hacia el hombre y hacia la mujer y en relación a los niños tampoco. Predisponer a un progenitor, perdona, en contra del otro, para mí ya es una forma de maltrato infantil. De embargo, no tiene las mismas consecuencias. No tiene las mismas consecuencias. Claro, en lo que tú me querías decir, si de repente todos los conflictos que haya en el ámbito de la pareja de repente se trasladan, sobre todo en los que intervengan un hombre y una mujer, de repente se trasladan al ámbito de la violencia de género, de la violencia machista. Claro, entonces todos los posibles conflictos que se puedan dar en un proceso de separación, en los que haya hijos involucrados y tal, si esos conflictos luego se trasladan al ámbito de la violencia sobre la mujer y se está reclamando que los hombres con una condena o que fuesen procesados por violencia contra la mujer no tuviesen ningún tipo de custodia o no pudiesen ver a sus hijos o no, porque el dicho este, el lema de ningún maltratador es nunca un buen padre. Claro, pero si todas las formas de conflicto las interpretamos como formas de maltrato y siempre son del hombre hacia la mujer, independientemente del contexto, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, es que lo que has dicho es que es todavía peor de lo que has dicho, que ya no es un hombre condenado o procesado, esto ocurre ahora. Es que ahora ya hablan de indicios suficientes y que el hombre tenga una orden de alejamiento. ¿Tú sabes cuántos hombres tienen la orden de alejamiento? Es bastante habitual que cuando se considere que hay unos indicios mínimos, aunque luego eso posteriormente se archive o posteriormente llega a una absolución, se pone una orden de alejamiento. Considerar que automáticamente una orden de alejamiento tiene que haber una restricción del régimen de visitas es poner a muchos niños en un brete al respecto a las órdenes de alejamiento. Las órdenes de alejamiento muchas veces son muy buenas, pero otras veces son muy perjudiciales. Claro, ¿quién es el guapo que adivina sin estudio previo y sin casi análisis previo? Porque el juez muchas veces es el pobre, o sea, llega y poco más que la declaración de uno o de otro no tiene elementos para tomar decisiones y adoptar una decisión que restrinja derechos es complicado. Entonces, sin un estudio previo, ¿cuántos de estos casos leves que realmente a lo mejor con una intervención externa o cuando simplemente con el hecho de alejarlos un poco, no necesariamente con una orden de alejamiento, se calman, pero no se puede porque no pueden hablar entre ellos porque hay una orden de alejamiento y no se pueden poner de acuerdo en relación a los hijos? Que realmente a veces es que incluso está contraproducente, o sea, en algunos casos son hasta contraproducentes, en otros casos no, en otros casos vienen muy bien, ayudan. Y en otros también te digo que la orden de alejamiento, como uno tenga la idea de matar a su mujer, no siempre lo impide la orden de alejamiento, ¿vale? Porque el que tiene claro eso busca la manera y la forma. O sea, que no siempre es garantía la orden de alejamiento de evitar un homicidio, no siempre. Pasando de tema, ¿qué me puedes contar sobre el más cao tema de las denuncias falsas, ¿no? En el ámbito de la violencia de género, el famoso 0,01%, desde tu experiencia, ¿sería un mito, una realidad, un poco de ambas? Es que todo gira en torno a lo mismo y es un poco lo que venimos hablando todo este rato. Es radicalizar un discurso, porque me encaja y no me encaja con mi relato. El 0,001% ese famoso se refiere única y exclusivamente a las denuncias con sentencia firme de denuncia falsa. Que un órgano judicial haya declarado que es una denuncia es falsa. ¿Eso qué significa? Que hay muchas más, pero que solo el 0,0001 se ha podido probar. Es que probar que una denuncia ha sido intencionalmente falsa es bastante complicado, no es fácil. Quiero decir que yo me he encontrado algunas flagrantes. Quiero decir, denunciar un quebrantamiento de la orden de alejamiento cuando el tío puede demostrar que en ese momento no estaba en tal sitio, sino que estaba en Cádiz. Yo, por ejemplo, ahora tengo una denuncia de una mujer que dice que ha sido maltratada y que en la discusión que da lugar a la denuncia, el hombre la insulta y la llama puta y la amenaza. Y el hombre, como ya se preveía una denuncia, hace una grabación de la discusión y en ningún momento de la grabación y de la discusión que está desde el principio hasta el final aparece la palabra puta. Si aparece en un momento determinado que ya le dice a él ¿Me estás llamando puta? Y le dice el otro, no, no, yo, para nada, jamás he dicho yo. O sea, para yo no te he llamado puta, yo te estoy diciendo. No sé si me entiendes. Es decir, que vergiversamos un poco el tema, ¿vale? Yo no sé en qué acabará esto, entiéndeme si eso... Pero tiene que haber una sentencia condenatoria y probarlo es muy difícil. Primero, los hombres no se suelen meter en eso. Quiero decir que no suelen poner otra denuncia. Y si hay hijos de por medio, menos de denuncia falsa. ¿Por qué? Porque lo que quieren es acabar con el proceso. Porque ya por eso se les han llevado detenidos, han dormido en el calabozo, se han metido en un proceso judicial. En muchos casos no están viendo ni a los niños. Quieren acabar con el proceso. Lo que no quieren es más complicaciones. Y saben que eso va a generar una escalada en el conflicto y al final, pues bueno, no van a poder... Eso va a repercutir sobre la relación con sus hijos. Y en muchas ocasiones lo que están es hartos y no hacen, no ponen la denuncia. Y luego, en muy pocos casos, algunos, pero en muy pocos casos, ha sido el fiscal el que ha deducido testimonio y ha iniciado o encuadrado un procedimiento por denuncia falsa. Entonces, ¿tú crees que las denuncias falsas, en este caso, no se persiguen como deberían? ¿Y por qué crees que podría ser esto? Primero, porque hay mucho trabajo. Luego, los fiscales, por ejemplo, consideran que el que tiene que poner la denuncia al final es el perjudicado, que en este caso sería el varón al que le han puesto una denuncia. Y porque, bueno, pues porque tampoco es políticamente correcto esto de investigar denunciadas falsas. Es algo como que, bueno, pues no, se asume que no existe y ya está. Y bueno, cerramos la esta. Y a otra cosa, que tengo aquí 200 casos detrás esperándome. Quiero decir que, al final, la falta de medios, porque hay una falta de medios brutales, lo que te hace que uno vaya a salto de mata y no se meta más trabajo del que tal. Entonces, como los hombres nunca suelen denunciar, insisto, hay más de 0,001, pero es que tampoco el 80%. Esto es como todo. Claro que hay más, pero no nos podemos mover en esa cifra. Porque hay denuncias falsas en todos los delitos. Es que quiero decir, es que estamos tratando este delito como si fuera diferente. ¿Crees que el relato de la perspectiva de género puede llegar a sugestionar a las posibles víctimas cuando hablan, por ejemplo, de maltrato psicológico, acosos o trato degradante? Tanto por la exposición al continuo ruido mediático que hay sobre ello, como a partir del sesgo de confirmación que pueden tener algunos profesionales dedicados, sobre todo, en el área de igualdad. Sí, completamente. Es un poco como lo de que cualquier cosa, como lo del pedo, que decían que eso podía ser hasta violencia de género, tirarse un pedo. Bueno, pues sí, creo que ha llegado un momento, o como los micromachismos, ¿no? Creo que le mandó a la mierda a alguien como con un emoticono y también fue considerado como violencia sobre la pareja. Sí, bueno, pues eso, que ya vamos a llegar a un momento en que, bueno, que respirar no se pueda, ya pueda molestar, ¿no? Al de al lado. Entonces, sí, yo creo que es tan grande el bombardeo que tenemos sobre este tema que yo creo que ya hemos perdido el norte y el sentido común y hemos perdido totalmente la lógica. Primero, ¿qué pasa con algunos sitios, en algunos lugares? Cuando la víctima va a interponer la denuncia, pero ha pasado por alguna otra institución o organismo, yo me he encontrado casos en los que me dicen, no, yo lo veía todo normal, pero cuando yo fui a la asociación tal o hablé con la abogada tal o el abogado tal, entonces él, pues, me convenció y me abrió por fin los ojos y yo entonces me di cuenta de que era víctima de violencia de género. Cuando todo lo que te ha estado contando esa persona no te encaja para nada en una violencia de género, te encaja en una relación de conflicto, pero en una violencia de género. El problema en muchos casos de este tipo de situaciones y asociaciones, primero, es que solo ven a uno de los dos, es decir, solo tienen en cuenta solo una parte de la historia, la de la mujer, en muy pocos casos se plantean si eso es verdad o no es verdad, o sea, directamente intervienen y ya está. Quiero decir que, a ver, en muchos casos hacen una labor fundamental, quiero decir que esto no es ni tanto ni tan calvo, que es que yo huyo del discurso radical totalmente porque cada caso es un mundo. Pero esta sobreexposición al tema, tanto desde los medios de comunicación como desde todos los sitios, lo que estás generando probablemente es que haya como una hipersensibilidad con el tema, entonces que todo es violencia de género, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a evaluar el caso, vamos a ver las cosas, vamos a ver las dos perspectivas, tanto la de ella como la de él, vamos a construir una historia y entonces luego ya vamos a decidir si esto es violencia de género o qué es. En un caso de violencia en el ámbito de la pareja, ¿la actuación inmediata por parte de las unidades de valoración integral suele incluir la valoración del agresor como medida inmediata y previa al juicio rápido? Vamos a ver, en las unidades de valoración de valoración integral generalmente trabajamos ya en las diligencias previas, es decir, no en el procedimiento, o sea, un caso de violencia de género puede resolverse por juicio rápido, inmediato, o pasa unas diligencias porque necesita investigarse más. Normalmente en el juicio rápido casi siempre interviene solo el médico forense, primero porque, claro, normalmente la ratio de médicos forense frente a la ratio que hay de psicólogos forense y de trabajadores sociales forense en las unidades es infima, o sea, quiero decir, ellos son muchísimos más y nosotros muchísimos menos, con lo cual a nosotros solo nos emplean o nos utilizan o solo nos llaman para los casos que hay normalmente en diligencias previas, es decir, que requieren una investigación más en profundidad. Incluso esto pasa porque tampoco nosotros tenemos servicio de guardia, o sea, los medios que hay son ínfimos. No tenemos servicio de guardia y por tanto no solemos ver ni a víctima ni a agresor, solemos hacerlo después y con posterioridad sí que vemos a ambos. Es que yo no concibo una evaluación en la que no se intervenga con ambos, se evalúen ambos y se vea el relato de la historia familiar y se construya, como digo yo, el puzzle en el que todas las piezas se encajen de la historia. ¿Cuál crees tú que es la escisión entre una cosa y la otra? O sea, hay una rama de la administración y de la justicia o dentro de las universidades que sí que se atañe a un relato más objetivo y más analítico de la realidad basado en criterios científicos y luego hay otras fuertes de influencia y tal que están más ideologizadas o que tienen cuando hacen las charlas y los cursos online pues tienen una perspectiva de género que está muy marcada. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es el conflicto que hay entre estas? ¿Por qué no se consiguen unir una cosa con la otra? ¿Por qué no desaparece? En mi ámbito, en el ámbito de la psicología, ¿vale? Tanto académicamente, las universidades, el relato es este, el de los estudios, lo que dicen la mayor parte de los estudios, ¿vale? Aunque hay otros estudios contrarios con sus críticas que también es interesante y habría que leerlos, ¿vale? Y luego está dentro la psicología forense, los técnicos de la administración, no tenemos un relato, somos técnicos, hacemos nuestro trabajo y punto, o sea, no entramos en esa guerra, o sea, no entramos, hacemos nuestro trabajo, valoramos el caso punto por punto, claro, basándonos en lo que nos dice también la ciencia, quiere decir, no se puede hacer un trabajo sin conocer lo que dice la ciencia, pero hacemos nuestro trabajo, nuestro trabajo consiste en hacer una valoración y nuestro trabajo es del caso a caso, del uno a uno y ya está. Intentamos hacer oídos sordos a todo lo que pasa, que claro, a veces limita y fastidia, o sea, quiero decir, cuando tú ves que van a legislar de una determinada manera y tú dices, pero estos, ¿en dónde están? Estos no están en la realidad, estos con quién han hablado, es que no han hablado con la gente que estamos ahí al pie del cañón viendo todos los días lo mismo. Si los profesionales hacéis vuestro trabajo teniendo criterios científicos y todo esto, pero tú, sin embargo, antes sí que me has dicho que el trato de la administración pública, dependiendo de si eres un hombre o si eres una mujer, pues tiene unas diferencias que vienen marcadas probablemente por estas ideologías y por estos criterios más políticos y de perspectiva de género barra ideológicos a la hora de atender los diferentes casos. ¿Dónde está, según tu opinión, el problema? O sea, ¿por qué crees tú que habría esta desigualdad si luego los profesionales que estáis trabajando en estos casos os atendís a criterios científicos y a una metodología que no tiene nada que ver con la ideología? Nosotros, los profesionales de perito somos independientes, quiero decir, que nadie nos puede decir cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿vale? Nosotros podemos hacerlo de una determinada manera, siempre pues protocolizada, siempre intentando mantener unos criterios científicos, etcétera, 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 pero tenemos que ser independientes. Pero, claro, si, por ejemplo, se asume que una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018, creo que fue, la 20 de 2018, dice que toda agresión de un hombre hacia una mujer es violencia de género, yo muchas veces cuando hago mi trabajo y en mi trabajo hago unas conclusiones en base a si esa situación que yo he evaluado entiendo que hay una situación de preponderancia de uno sobre otro, de dominación, de no, y para mí es importante la motivación delictiva, si luego cuando llego al juicio yo voy a seguir poniendo lo que considero que tengo que poner como profesional, pero luego el juez va a tener que atenerse a lo que tanto la ley como la jurisprudencia le dicen, pues vamos, apañados. Si a mí me encantaría y entendería que ese caso es susceptible de una custodia compartida, pero no puedo porque el hombre está incluso en un delito o en una denuncia de violencia de género y por tanto ya no se puede dar una custodia compartida me influye, claro que me influye, influye en la valoración final porque yo no puedo saltarme la ley, pero no influye en cómo yo hago la valoración, es decir, no influye desde un punto de vista técnico el que yo tenga o no cierta ideología o no la tenga o tenga una perspectiva o tenga otra, no, yo valoro el caso por caso y no entro en ese tipo de disquisiciones. Pero luego la legislación o cómo están articuladas las leyes y cómo están articulados los mecanismos dentro del sistema y dentro de la administración pública pues sí que, por lo que entiendo, pues sí que pueden desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Vale, y ya por último para terminar, ¿crees que debido a la atención que se pone desde la administración pública, políticos y medios de comunicación sobre la violencia machista se dejan desatendidas otras áreas que podrían tener un margen de mejora notable como pueden ser los fallecimientos por accidentes laborales, los suicidios o el maltrato infantil por poner tres ejemplos? Sí, ningún género de dudas. Es que de hecho ahora como es el tema estrella y como es el bombardeo y como no se puede hablar de otra cosa y como decir algo contrario pues ya no, bueno, no decir algo contrario sino decir cosas como las que yo estoy diciendo que no creo que sea nada contrario sino simplemente es añadir o darle un plus más ya no se puede decir. Bueno, pues lo que está pasando es que se están destinando muchos recursos pero además mal destinados quiero decir porque se están invirtiendo el dinero y los recursos económicos e institucionales en el problema de violencia de género donde no se debe se están dando subvenciones a lo mejor asociaciones se están creando el tema de la intervención por ejemplo está sobredimensionado que una víctima pueda acudir al ayuntamiento a la diputación a la comunidad autónoma porque hay programas en todo programa de la diputación de víctimas de violencia de género programa de no sé dónde programa de tal no sé qué quiero decir que está sobredimensionado y luego por ejemplo los recursos destinados a lo judicial son ínfimos ¿vale? o sea no te puedo decir los pocos que somos en la ciudad donde yo trabajo porque estamos muy limitados son ínfimos entonces no se destinan los recursos donde debe luego insisto encima estamos haciendo a lo mejor otras cosas que no son evaluar violencia de género porque encima pues como no hay más pues hacemos lo que podemos nos están destinando los recursos a las campañas correctamente se trata se trata el tema desde una única perspectiva desde el tema de la igualdad ¿no? ¿educamos a los jóvenes en igualdad? bueno sí pero educamos a los jóvenes en respeto educamos a los jóvenes en resolución de conflictos o sea si consideramos que el machismo es la única causa la prevención que vamos a hacer está basada en criterios reales o sea si no conocemos bien las causas ¿cómo vamos a hacer una intervención una prevención correcta y adecuada? o sea quiero decir los recursos se están destinando mal lo que se está haciendo se está haciendo encima mal creo desde mi punto de vista y luego por otro lado claro yo creo que eso está dejando de un lado el estudio de otro tipo de causas o sea epidemiológicamente claro sin denostar la importancia que tiene cada víctima de violencia de género entiéndeme pero epidemiológicamente creo que se está destinando muchos recursos a algo que a lo mejor desde un punto de vista eso epidemiológico no tiene tanta relevancia como puedan tener otro tipo de problemas que causan también muertes soy un tío blancoetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal pero no es que os presente este vídeo sin máscara pero como durante toda la entrevista estoy a cara descubierta pues me parecía que para tener cierta sincronización por esta vez pues me podía dejar la máscara fuera y bueno quería dar las gracias a todos los que hacéis posible que pueda hacer este tipo de vídeos a los que me apoyáis a los que luego lo compartís a los que se lo pasáis a vuestros amigos a los que me apoyáis por Paypal a los que me apoyáis por Patreon a mis privilegiados opresores machiulos señoros y otros tíos blancos hetero y también ojo a los que estáis en los directos y mandáis superchats y este tipo de cosas no podría hacer esto sin vosotros así que muchísimas gracias y nada más como ya os dije aparte de los directos también estoy trabajando últimamente en vídeos más elaborados de los que tendréis noticias pronto aunque también decir que tengo previstas algunas entrevistas que haré las próximas semanas que me hacen bastante ilusión estad atentos y nada más no tengo mucho más que decir un saludo y hasta otra